Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy hablemos de derribar la muralla que nos separa de Dios. Leo en el Evangelio según San Marcos capítulo 10 versículo 21. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme, tomando tu cruz. La gran muralla china es una hazaña de ingeniería. Aunque previamente se pensaba que se extendía por 5.500 millas, excavaciones y estudios recientes han mostrado que la muralla tiene 13.170 millas de largo, de acuerdo a un informe de la Administración Estatal China de Reliquias Culturales en 2012. En un tiempo, esta maravilla antigua se extendía por 15 provincias. Su propósito era proteger al imperio chino antiguo de las tribus invasoras. Aunque a menudo las barreras físicas se construyen para proteger, las barreras espirituales pueden separarnos de las cosas que necesitamos. Hoy, poseemos barreras o murallas raciales, religiosas, culturales que nos separan, al punto de hacernos daño los unos a los otros o de despreciarnos. Pero lo más terrible es estar separados de Dios. El joven que se menciona en Marcos capítulo 10, versículos 17 al 22, tenía muchas cosas buenas en la vida y esperaba añadir la vida eterna a su lista. Su corazón apuntaba en la dirección correcta, pero una barrera le impidió recibir a Cristo. Jesús entendió esta barrera y cortó la conversación con una receta para que la quitara. Al decirle que vendiera sus posesiones, Jesús ayudó al joven a ver que valoraba sus posesiones terrenales más que la recompensa eterna. Mientras no se ponga a Dios primero, la barrera del cielo será insuperable. El arrepentimiento y un corazón humilde que pide perdón al Señor Jesucristo derribará la muralla que nos separa de Dios. ¡Hasta la próxima!